Saludos amigos de la revista Weldon, aquí estamos nuevamente con otro espacio de Pet Weld con la gente de ProDoc, aquí están mi amigo Miguel y el doctor Edward, que nos van a hablar hoy acerca de unos tips para el paseo. Importante el paseo de los perros. El tip 1 es que al presentarse la tensión de la correa necesitamos primero detenernos, el primer paso es detenerse, nunca puedes avanzar porque si no le estás enseñando al perro de que si tira, llega al sitio, y no, la idea es que la prenda que si tira solo significa detenerse, no llegar, para que la prenda que esta tensión es mala, entonces paso 1, detenernos, luego vamos a hacer un tirón, pero no un tirón exagerado como si estuviera encendiendo una lancha, algo básico, algo suave, es como simplemente cerrar la mano, un ejercicio de manguernos, suave, con ese mínimo tirón el perro rompe tensión, pero en el momento que rompe tensión, tu esperas, si te vuelve a tirar, vuelves a hacer el tirón, suave. El tip 2 es que hay un estimulo muy fuerte, el perro te esta tirando una, una, otra vez, otra vez, tu das media vuelta, hasta que el perro venga, a pesar de que el quiera ir hacia ella, tu das media vuelta, al final el perro va a ceder porque tu eres su guía, al ubicarse a tu costado, vuelves a dar la vuelta y ahora das unos pasos largos, y como el perro ahora esta aquí ubicado, no hay tensión y llegas al punto sin tensión. El tip 3 es mayormente con perros que tienen focalizaciones, de que por ejemplo es un perro que normalmente atacan a otros perros o les incomoda, por ejemplo una bicicleta, una moto, el perro esta muy concentrado, te das cuenta que hay una tensión y el perro esta muy concentrado, esta molesto, como que esta a punto de gruñir o saltarlo. Ese momento tienes que romper la tensión, de una manera positiva, tu te agachas, te echas hacia atrás y comienzas a llamar el nombre del perro, en este caso, abril, 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 así con un premio, ella viene, la acaricias o le das un premio, ella viene, cuando ya viene, que no hay tensión, vuelves a avanzar al punto. O sea, la idea básicamente es que ella quite la tensión de aquello que le está generando esa tensión. Sí, son los tres tipos. Ok, doctor Eduard, ¿cuál es la importancia de que haya el respeto adecuado de estas recomendaciones? Es decir, ¿por qué es importante, no solamente para nosotros o para los dueños, sino también para el perro, que se sigan de cerca estas recomendaciones que le está haciendo nuestro negocio? Bien, mira, hay una razón fundamental y hay tres errores comunes por las cuales hay que seguir siempre estos tipos, estos pasos para un buen paseo. La razón fundamental es porque deben mantener la seguridad propia y la de tu mascota. ¿Qué sucede? Si no se cumplen esos tips, se derivan entonces en los tres errores más comunes en un paseo que se pueden ver en cualquier parque o en cualquier canil. El primero de ellos, como mencionaba de manera positiva Miguel, es cuando no tienen el control sobre la mascota y ella empieza a traccionar. Entonces, en vez de hacer el tirón sencillo de la mano, empiezan a ir con el perro. Van corriendo con él y mientras él va descargando esa ansiedad, esa energía, la persona va también como apurada. Ahí es donde se ve ese efecto clásico donde más bien el perro está llevando a la persona en vez de ser lo contando. Y hay otro error muy común que cuando quieren controlar a la mascota, en ese caso, intentan llevarse o anudar en su mano la correa de paseo. Intentan doblarla como el paseo Miguel en este momento para tratar de dominar, para tratar de contener fuerza y eso en realidad no te ayuda mucho. Eso te va a lastimar tu mano a largo plazo y además no te permite mantener el control adecuado de tu perro. Hay otro error muy común y continuo que cuando el perro se distrae porque está en un ambiente donde quiere o hacer su necesidad fisiológica o quiere distraerse. Entonces cambia de sitio, de dirección. Si vas paseando contigo a tu derecha, por ejemplo, repentinamente pasa a la izquierda y te enreda. Entonces puede quedar en una posición donde el paseador y la correa quedan en forma de un lazado. Si vienes a este plan, preparas, dan tu espacio y subes esta correa. Perfecto. Ahora una consulta. ¿Cuál es lo mínimo? Porque muchas personas deseamos, yo también soy amante de los perros y deseamos tener uno en casa, pero no contamos con mucho tiempo de educación. ¿Cuál es lo mínimo? ¿Lo mínimo que debería tener un perro de paseo? ¿Es que vives en un ambiente cerrado donde no hay espacio como ocurren en muchas viviendas acá? Necesitas que el perro pase a diario o un interdiario, puesto que necesita para su propio bienestar tener un entorno más abierto donde pueda distraerse, liberar energías y por supuesto, por el entrenamiento que le damos en casa, de que haga pipí o por un sitio más abierto y adecuado. Amigos, se nos terminó el tiempo, pero estamos súper agradecidos de que contemos con la presencia tanto de nuestro amigo Miguel como del Dr. Eduard para darnos todos estos tips que te van a servir a ti para tu más costa. Hasta un próximo PEDUEL. ¡Gracias!